La Administración Municipal se reunió con los contratistas locales del corregimiento del centro para entablar una mesa de diálogo frente a la nueva propuesta de diversificar la economía a través de un proyecto de granja integral. Así lo anunció Sandra Rúa, Secretaría de Empleo, Empresa y Emprendimiento. Se hizo una mesa exponiendo sus intenciones asociadas, uno, a cómo poder diversificar su economía a través de un proyecto de granja integral y para eso estaba el secretario de Agricultura, Cristian, que pudo evidenciar que hay una necesidad de conocer ese proyecto. Lo otro tiene que ver con la posibilidad de contratar localmente con el Estado y cómo generar condiciones para poder acceder a ello. Y bueno, allí se hizo un compromiso frente a las licitaciones que hay para el centro y las publicaciones abiertas que probablemente a partir de mayo en adelante ya sabremos cuáles son las empresas y haremos ese relacionamiento local. Rúa informó que en esa mesa se entablaron compromisos para la licitación de escenarios de contratación local en esa oportunidad que se dará para el corregimiento del centro. Y aquí vamos a crear un escenario de conversación con abastecimiento muy similar a la que hemos hecho con otros sectores para revisar rutas, oportunidades y posibilidades que permitan acercar un poco más la oferta local y facilitar ese espectro de relacionamiento que evidenciamos que aún hay brechas, pero bueno, en ese sentido para eso se crea esa secretaría y para eso se generan estos espacios de conversación y diálogo que generan valor con propuesta agregada para poder avanzar en esta identificación de la oferta local. Se espera que con esta iniciativa se den más oportunidades y rutas que permitan ofrecer la oferta local y abrir brechas de emprendimiento con el relacionamiento con otras empresas de la ciudad.